Perdóname, Padre, porque he pecado. La gracia y el perdón de nuestro Señor no tiene límite. Confiesa tus pecados y serás libre. Ese es el problema, Padre. Que ya no hay nada que confesar. Estoy cansado de pedir perdón. Yo solo quiero. Mi libertad. Yo solo quiero. No tengo que ocultar mi personalidad. El silencio se va. Junto a mí ya no está. El dolor se marchó. Y me ha vestido de temor. Confié en mí que así estoy aquí. Y es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer. Que nada es perfecto. Y el defecto es de yo también. Libertad. Yo vivo en libertad. No tengo que ocultar mi personalidad. Libertad. Yo vivo en libertad. No me voy a hacer. Conocer libertad. Libertad. Deja atrás el disfraz y vaya al antifaz. Tu destino es vivir y sentir dejando ver. Hoy no hay más, no hay oscuridad. Hay nuevos horizontes que buscar. Hoy mi fe me hace creer. Yo tengo mil razones para tocar el cielo y gritar. Libertad. Yo vivo en libertad. No tengo que ocultar mi personalidad. Libertad. Yo vivo en libertad. No me voy a hacer. Yo busco libertad. Yo lo quiero. Libertad. Libertad. No voy a abandonar mis sueños. Libertad. Libertad. Es tiempo de vivir sin miedo. Solo quiero Li-li-li-li-li-bertad Li-li-li-li-li-bertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!